La Fiscalía encontró el archivo original denominado Verde Final, que contiene más de 60.000 páginas de los registros que Alianza País habría llevado desde 2012 hasta 2016. Allí aparecen los pagos entregados por empresas contratistas del Estado y luego repartidos a funcionarios, asambleístas y militantes del movimiento. Jacqueline Rodas nos presenta hoy un primer informe. La información fue encontrada en oficinas de la Presidencia de la República durante los allanamientos del primer caso que se conoció como Arroz Verde. El computador de Laura Terán, ex asistente del despacho de Rafael Correa, contenía archivos con 63.000 páginas de registros detallados de los pagos que habría recibido Alianza País entre 2012 y 2016 por parte de empresas que luego se beneficiaron de contratos millonarios con el Estado. Las cuotas se exigían mes a mes. Por ejemplo, la empresa coreana SK, que estuvo a cargo de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y tuvo contratos para la refinería del Pacífico, se identifica con el código B8, 1.5 millones. El E1, que corresponde al ex vicepresidente Jorge Iglesias y el apunte, argumentan que aún no tienen la adjudicación del contrato, que ellos cumplen a partir de esa fecha y todo en cruce de facturas. Otro, favor instrucciones. Y finalmente, un mes después, ya firmó el contrato, pero pide que esperemos a que él reciba el anticipo. Hay cientos de seguimientos como este. Del otro lado están las entregas a los militantes o funcionarios. Y al parecer, Rafael Correa los autorizaba. Aquí solo uno de cientos de registros. El ex asesor de Viviana Bonilla, Gustavo Bucaram, el 9 de agosto de 2016, recibió previa autorización de A1RCD y pedido por Carlos Baca para Rafael Contigo Siempre, 8 de agosto de 2016, 100 mil dólares. Laura Terán confirmó que A1RCD es el código con el que identificaban al exmandatario. La fecha coincide con la campaña Rafael Contigo Siempre, que recaudó firmas para la reelección de Rafael Correa. Quienes le impulsaban aseguraron en su momento que el financiamiento salió de sus bolsillos. Y hay listas de aportantes como esta, encabezada por Geraldo de Sousa de Odebrecht y 30 nombres en total. El archivo verde final suma ingresos por 6 millones 700 mil y además cruce de facturas por 8 millones 780 mil. En esos cuatro años, Alianza País habría recibido más de 15 millones y medio de dólares. En las miles de hojas hay nombres nuevos de empresas y también de exasambleístas, exasesores de confianza de Rafael Correa y exfuncionarios del gobierno anterior que habrían recibido el dinero. Los detalles en la siguiente entrega. Gracias. Gracias. Gracias.